Vamos a hacer más de política y hay cada cosa que sucede. El conductor Carlos Egaña de CNN en español tuvo que cortar la entrevista que le realizaba al diputado panista Gabriel Cuadri por promover un discurso de odio en contra de la comunidad trans en México. Bueno, lo mandó a chiflar a su mauser, pero ¿sabes qué? Lo más sorprendente es que Gabriel Cuadri continúa en la misma postura. ¿Sigue en la misma postura? Asegurando lo mismo. Además, repitió lo que puso en los twitters, lo dijo en voz propia, ¿no? Está bueno. Cuadri lo tiene, la verdad, muy merecido. Se hizo viral, sobre todo. Esto fue importante que se haya hecho viral. Y durante la transmisión del programa, el conductor presentó a Gabriel Cuadri, panista, obviamente. Es senador, ¿verdad? Sí. A ver, es senador, vamos para... Diputado. Es diputado, ¿de acuerdo? Para que hagamos la aclaración. Y la diputada morenista trans, Salma Luébano, que fue la que se rapó en los dos estábamos como invitados, en dos distintos lugares. Él estaba, por supuesto, en Estados Unidos, para discutir lo referente a los ataques hacia la comunidad LGBT+, por parte del panista en redes sociales. Oye, pero ahí no acabó porque el diputado con look de Chaparrón, Bonaparte, ha quedado pésimo. Y bueno, luego de que Luébano aseguró que no permitiría que Cuadri usara su poder para agredir a la comunidad trans y que no concebía cómo podía haber personas como él que incitaban al otro. El panista aseguró entonces que las acusaciones eran falsas, pues él no negaba derechos a ninguna persona, pero resaltó que estaba en contra de que personas trans entraran al baño, ¿no? De mujeres, tal como lo puso en su tuit, o que participaran en competencias deportivas y literalmente dijo a ustedes, mujeres, van a permitir que los hombres vestidos de mujeres entren y utilicen el mismo año que ustedes. Reiterando que él no promueve un discurso de odio y es notable que el conductor dijo, discúlpeme, pero aquí en Estados Unidos, donde nosotros trabajamos, que es Miami, donde está CNN en español, ¿quiero entender? Sí. ¿Sí está ahí? Sí está en Miami. ¿No está en Atlanta? Según no, yo estoy en Miami. Bueno, a ver, es lo de menos. Dice, hay lugares, ahí en el trabajo donde ellos trabajan, hay lugares para trans, baños para trans, eso me refirió, perdón. Que hay baños para trans, hombres, mujeres y para trans. Entonces, ahí lo cayó porque dijo, aquí estamos completamente más abiertos, ¿no? Y le reitero, eso es promover un discurso de odio, Cuadri. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué este personaje no lo entiende? ¿Qué testarudo es? ¿Qué tonto? ¿Qué torpe? Ya lo hemos dicho aquí. Y qué intransigente también su actitud, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque no creo que haya cedido, no ha escuchado. Y es lo que decimos, sigue la misma postura, pero él continúa diciendo que las personas trans que entren en un baño de mujeres va a ser muy despectivo y grosero. Incluso sería como discriminar, que yo creo que él siendo diputado debería también tomar en cuenta otros temas que no porque no, esto no es importante, pero a ver, es que ese no es problema. Que entren o no entren en un baño de mujeres no es un problema. Ese es el menor de los problemas. Ese es el menor de los problemas que tenemos en el país. Lo que dijo la diputada morenista fue, básicamente, que dijo, necesitamos parar la violencia en contra de las personas de nuestro género, trans, porque la violencia, diario escuchamos noticias de maltrato, de golpizas e incluso de asesinatos. Claro, todavía recién, este fin de semana. Este fin de semana. Esa es la parte que no entendió este hombre y él frivoliza, digamos, él decía que cosifican a las mujeres, él cosifica de alguna manera diciendo, ¿a poco van a permitir a las mujeres que entren al mismo baño? Tú ni mujer eres, entonces. O que compitan, exactamente, o que compitan en las competencias deportivas, considerando que no son mujeres, son hombres, vestidos de mujer, como dice él. Bueno, en fin, Chaparrón, bueno, aparte, este hombrecito no agarra la onda, no le cae el 20, todavía dijo que el discurso de odio lo está generando Luevano y no es cierto. En todo caso, Luevano quizá no dio grandes argumentos en esta discusión, pero él tampoco. Y él dijo, esto no lo podemos permitir, no dio razones por las cuales, según él, no se debería permitir que nos están imponiendo la ideología trans, pero no dio ningún argumento tampoco de esto. Y dijo, esto simplemente no lo podemos permitir, pero no dio razones, ¿por qué? Y ese es el problema. Claro, ¿qué problemas? ¿Qué problemas? Pues mira, la verdad es que yo creo que debería tomar otro tema, pero el único problema real es la falta de respeto. Claro, claro, la falta de respeto, de empatía. Luevano le replicó mencionando que el discurso de odio, sea de quien sea, es un delito, pero es más grave si se trata de un representante legal, de un representante federal como él. Ahí está, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, Cuadri sigue neseando como borracho mala copa y cuestionó por qué le había invitado al programa para ser lapidado y descalificado. No, a ver, me imagino que le hablaron para que diera su punto de vista, pero efectivamente sustentado. En fin, él asegura que el verdadero problema es que Morena quiere crear reformas constitucionales para imponer la ideología trans en México y obligar a los adolescentes a cambiar de género. Estás mal, estás mal, animal. Estás mal. O sea, nadie puede obligar a nadie a cambiar de género. Nadie puede obligar a nadie a cambiar de género. Si entendieras que la orientación sexual es algo con lo que se nace, tú la decides, no dirías esas burradas. Y te recuerdo que vivimos en un país libre, donde cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sus emociones, su mente. Usted tiene hasta el derecho hasta de usar cubrebocas o no en la calle, porque hasta este momento aquí no se ha obligado a nadie a usarlo. Lo haces si tienes conciencia, si tienes conciencia, utiliza el cubrebocas. Pero aquí tenemos la libertad de hacer eso. Y ya no hablemos del aborto, porque el aborto también es, bueno, la interrupción legal del embarazo. Oye, pues parece que Cuadri no está bien, no entiende el pedicure. Y el conductor Egaña de CNN también decidió, tal cual, detener la conversación y pidió a Cuadri dejar la transmisión, argumentando que en su canal no están permitidos los discursos de odio. Y pidió al legislador, al diputado, se informe, analice, en lugar de solamente discutir de como guapo de barrio, que ni a eso llega, pero sin sustento. Sin sustento. No diste un solo argumento, Cuadri, lo sentimos. Confirmó que CNN en español no era un espacio para el panista. Y dijo, por cierto, que ahí sí le falló el condutor. Pero dijo algo como, aquí no es Tepito TV, también, digamos, se le chispoteó con este comentario un poco clasista. Sí, de acuerdo, yo estoy seguro que él no tenía la intención de hacerlo. Ahí le falló, pudo haber dicho otra cosa, pudo haber dicho como en televisión, en TV Patito, ¿no? Claro. Ahí, en cualquier televisión, Patito, esto no es CNN en español, en fin. Incluso la gente trascendió que la gente de Tepito se deslindaron absolutamente de Cuadri y que no lo quieren ver por ahí ni comprando fayuca. Exacto, con toda la razón, por supuesto. Bueno, vamos al corte.